Muy rápidos, emocionantes y cada uno con características singulares que lo han hecho único para corredores y espectadores. Así han sido los encierros de Sanse en 2019. Reses de la ganadería Peña de Francia para un primer encierro celebrado el 27 de agosto que fue rápido y limpio. Una carrera que contó con la participación de unos 1.200 corredores que duró un minuto 48 segundos y en la que se registró nueve asistencias sanitarias, una de ellas por un baretazo. Las reses no serían lidiadas por la tarde en la tercera ya que saldrían al ruedo las dedicadas a la becerrada de las peñas. Novillos de Torrealba para el 28 de agosto, día del Cristo de los Remedios y central de estas fiestas. Una segunda y vistosa carrera con momentos de elevada emoción y de riesgo. En La Manga cerca de 1.200 corredores para un encierro que duró un minuto 40 segundos y que dejó seis contusionados leves. Reses para la novillada picada con los diestros Abel Robles, Antonio Grande y Diego García que debutaba en su plaza. Toros para rejones de la ganadería Pasaña en el tercer encierro celebrado el jueves 29 de agosto. Otra carrera rapidísima que marcó un tiempo de 1 minuto 40 segundos en La Manga y en la que participaron cerca de 1.500 corredores. Protección Civil asistió a ocho contusionados por caídas en este encierro, uno de mayor consideración en la calle Postas. Ya en la plaza, estos toros para los rejoneadores, Ruy Fernández, Andy Cartagena y Sergio Galán, se demoraron varios minutos, momento que evidenció el buen hacer de pastores, dobladores y participantes. Toros del estoque para el concurso internacional de recortadores, un año más en San Sebastián de los Reyes. Reses que, como suele ser habitual en esta plaza, protagonizaron una carrera vertiginosa. Hasta 1.800 corredores pudieron disfrutar de este cuarto encierro corrido el viernes 30 de agosto, de nuevo marcado por la velocidad, 1 minuto 40 segundos. De las 10 intervenciones sanitarias por caídas, hubo dos traumatismos más severos, que fueron trasladados a los hospitales Infanta Sofía y La Paz con pronóstico reservado, recibiendo el alta en las horas posteriores. Encierro atípico, el del sábado 31 de agosto, con reses de hermanos García Jiménez para el Cid, el Fandi y Perera, esta quinta carrera de fiesta se caracterizó por una manada partida en dos, que aunque añadía riesgo al encierro, permitió coger toro hasta en dos ocasiones a varios de los cerca de 2.000 corredores que participaron, por lo que se dijo que fueron dos encierros en uno. Toros muy templados y veloces que recorrieron La Manga en 1 minuto 40 segundos, una carrera que dejó 11 heridos por contusiones, dos de ellos con traslado hospitalario para exploración radiológica. Con toros de Luis Algarra para el cartel principal de la feria, con Enrique Ponce, José María Manzanares y Pablo Aguado, el último encierro de Sanse 2019 sorprendió a corredores y espectadores por su vistosidad. Manada compacta en La Manga, toros templados y nobles para uno de los encierros más emocionantes y rápidos de estas fiestas, que batió récord de velocidad, marcando 1 minuto 36 segundos. Solo cuatro contusionados leves, uno con esguince de tobillo, para esta última carrera de fiestas. Espectacular colofón en 2019 para los denominados encierros de Madrid. En La Manga, la curiosidad este año nos ha llevado al mural de David Barrera en el vallado de la calle Postas, al paso doble y la coplilla cantadas cada mañana antes del encierro al Cristo de los Remedios en las inmediaciones, al chupinazo, en el que por primera vez Pedro María Rivera se ha alternado con una mujer, Almudena García, a la foto de familia ya tradicional de los fotógrafos del encierro, a la banda y los pasacalles previos, a un dispositivo sanitario y de seguridad que sigue siendo ejemplar y, como no, a los talanqueros, pregoneros de estas fiestas en 2019. Y antes de la retirada final del vallado, la recuperación de una tradición gracias a Pirosanse, el arrebato pirotécnico que indicaba, y ha vuelto a indicar en esta manga el final del último encierro.